En Chiapas, diversas cooperativas han sido beneficiadas por la inversión extranjera, donde mujeres han podido transformar los elementos de su entorno para venderlo. De manera directa estamos beneficiando arriba de 60 mujeres en el estado de Chiapas pertenecientes a las 10 cooperativas y evidentemente estas más también las compañeras que están trabajando directamente con las cooperativas en la cuestión de la producción, de la comercialización y todas las familias involucradas. Estas iniciativas apuestan a la economía circular en las comunidades chiapanecas, en donde se realizan diversos productos con técnicas tradicionales que con el tiempo han sobrepasado las fronteras. Si bien el reto del estado tal cual por su propia naturaleza nos implica una cuestión de las distancias y la accesibilidad, incluso recursos tan necesarios como puede ser el internet, la realidad es que hay mucha disposición, existen muchas alianzas incluso gubernamentales, asociaciones civiles y empresas que le están apostando y nos están permitiendo reducir estas barreras para que podamos defender a las cooperativas de las mujeres y que éstas crezcan para poder disminuir la brecha de desigualdad. Para Alerta Chiapas, Eric Chanomi.